Hola, hola, bienvenido, bienvenida, me presento, yo soy Manu Sam, te invito a que te suscribas al canal, le des like, lo compartas. Bueno, el tema de hoy es El Hombre Gris, este video será a modo de análisis de las lecturas que ya hice, es más dinámico, más entretenido de ver, espero que te guste. Bueno, los dejo con mi asistente, saludos y buena semana. Breve resumen de quién fue Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898, en Buenos Aires, capital de su país. Su bisabuelo materno, de apellido Thompson, fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson, 1786-1868, su madre, Dolores Parravicini Norriera, era prima hermana del actor Florencio Parravicini, 1876-1941, y su padre, Benjamín Tomás Solari, llegó a ser diputado nacional. La familia tenía una mansión en Vicente López, a 10 kilómetros al norte de Buenos Aires, que llamaban La Casona, donde Parravicini pasó su infancia y juventud, y que ya de adulto utilizó como chacra de fin de semana, viviendo en un apartamento en la calle México al 800, entre Piedras y Tacuarí, del barrio porteño de Montserrat. Fue el mayor de ocho hermanos y le apodaban Pelón, debido a su pronunciada calvicie. Durante toda su vida se dedicó a la pintura con bastante éxito. Llegó a exponer en el salón de la Asociación Amigos del Arte, en la calle Florida, y recibió felicitaciones del entonces presidente de Argentina, Marcelo T. de Alvear, que acudió a la muestra. Luego obtuvo un premio en una exposición internacional organizada en la rural y más tarde, expuso en Lieja, Bélgica, donde consiguió una medalla de oro y logró que el rey Alberto primero comprara una de sus obras. Fue profesor en el Liceo de España, en Buenos Aires, encargado del Departamento de Artes en el Banco Municipal, director de Arte y Ayuda Social del Banco Municipal de Préstamos, jefe de la Galería de Exhibición de la Municipalidad Porteña, y en 1948, secretario de la Asociación para el Desarrollo de las Artes. A Parravicini se le conoce también como el Nostradamus Argentino, y aparentemente ya durante su infancia tenía contacto con lo paranormal, diciendo que interactuaba con ángeles, duendes y hadas. Su padre era psiquiatra y, preocupado por su hijo, lo sometió a intensivos análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna. Por entonces, el pequeño Benjamín preanunciaba una guerra que estallaría en el XIV, la Primera Guerra Mundial, que sería su primera predicción. De acuerdo a sus seguidores, Parravicini vaticinó varios eventos de renombre mundial, incluyendo la llegada de la televisión, las comunicaciones por satélite, la fertilización in vitro, que el primer ser terrestre en llegar al espacio exterior sería un perro, y los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. En 1932, mientras dibujaba y pintaba en su estudio, comenzó a pensar ideas espontáneas, frases y dibujos que para él no tenían sentido y que escribió en papel. Siendo católico destruyó muchos de estos dibujos porque no creía en ellos. Solari declaró en varias oportunidades que al realizar estos dibujos, oía una voz y sentía que su mano era guiada. Parravicini realizó según él bajo mandato de su Ángel de la Guarda, Fray José de Aragón, y otras personalidades incorpóreas más de mil dibujos proféticos, que él llamaba psicografías premonitorias, a lo largo de su vida entre los años 1936 y 1972. El ufólogo uruguayo Fabio Serpa, con residencia en Argentina desde 1951, fallecido en 2019, cuenta en su libro Benjamín Solari Parravicini. El Nostradamus de América que el artista afirmaba que una nave extraterrestre lo había raptado mientras se encontraba sentado en un banco en la acera de la avenida 9 de julio, en pleno centro de Buenos Aires, cuando se le acercaron dos seres de ojos blanquecinos. Una enorme luz los envolvió hasta transportarlos a una sala circular, con paneles luminosos y un tubo central en el cual se movían los individuos. Uno de ellos se acercó y hablándole telepáticamente en grupos de tres palabras en castellano le dijo, debes predicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Su conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Parravicini apareció en el mismo banco más de tres horas después, a las 18, 40. Argentina estará en tropiezos, sin estar, porque escuchó lo que luego comprendió y desechó, será en triunfo. La Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo. Puede ser sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Llega a la era del hombre gris. Argentina mostrará luego de la prueba. Al hombre nuevo. Y el nuevo hombre. Enseñará. La última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris. Por todo esto, Parravicini habló en sus psicografías sobre un hombre gris que aparecerá en Argentina después de tiempos oscuros, donde será el líder que le dará triunfo y será el ejemplo para el resto del planeta. Pero descifrar sus psicografías son bien difíciles porque también habla de que la clase media salva a la Argentina y su triunfo será en el mundo. Cada psicografía deja un mensaje abierto que deja mucho que pensar, pero deja muchas esperanzas para un nuevo comenzar. Introducción. La tirada del loco, es una tirada lineal de 13 cartas, donde cae el loco determina que a la izquierda es todo pasado y a la derecha es todo futuro. Es una lectura simple. En este caso, la tirada del loco al hombre gris la hice el 14 de diciembre del 2019 y salió una lectura bastante acertada y lineal. Puedes ver la lectura original entrando a los vídeos del canal. Pasado lejano, 6 de espadas invertido, el hombre gris se encontró en un pasado lleno de dolor, angustia, sufrimiento, sin poder encontrar una salida a sus problemas, dando vueltas sobre sus mismos problemas, no está solo, está con su familia que lo acompaña en ese pesar. Seguimos en el pasado lejano, ahora con la carta del sol invertido, el hombre gris se encuentra con un camino oscuro, le falta positividad, iluminación, se le presentaron planes dudosos, disgustos y problemas en familia, rotura de compromisos, posiblemente perdió su empleo. Seguimos en el pasado, ahora con un cambio, apareció el caballero de copas, pudo superar ciertos obstáculos del pasado lejano para poder emprender un nuevo camino. Un soñador que porta un mensaje de una propuesta o de una invitación. Lo acompaña una actitud joven y elegante con ganas de enfrentar los desafíos que se pongan delante. Continuamos en el pasado, está en una etapa de conexión con su yo interior, en la soledad, está en la búsqueda de la prudencia, en la búsqueda de la discreción. El ermitaño es la conexión con su lado espiritual y su lado mental, está buscando recibir la sabiduría de arriba. Conocer a alguien que va lo va a guiar por el camino que conduce a fines materiales y espirituales. ¿Acaso el hombre gris tuvo un viaje para obtener conocimiento? Siguen saliendo las mismas cartas en otras tiradas, los espíritus guardianes del norte y del sur lo acompañan. ¿Qué conexión significará? ¿Será un enviado de Dios? Aún no lo sabemos, pero sabemos que está protegido. Seguimos con el camino de su pasado, en este momento salió el as de copas, el hombre gris ha encontrado la alegría, la felicidad, satisfacción, productividad, fertilidad, belleza y placer. Puede que el hombre gris haya encontrado un gran amor o una gran amistad con la que llenó toda la copa con su espíritu hasta hacerla rebosar de oportunidades. Aparece la carta del loco invertida, es el fin del pasado, para hablar del momento del presente en una sola carta, el hombre gris está en un momento de ser cauto, no se arriesga, no se anima, se deja llevar más por el consciente que el subconsciente, está preparado, pero no se siente que esté listo en este momento para emprender con su destino. Ahora la lectura del hombre gris a partir de la carta del loco es todo a futuro. Del futuro más cercano al más lejano. El futuro próximo del hombre gris en esta tirada, podemos decir que sigue su periodo de no mostrarse, de ser cauteloso, está en una etapa de proyección, de imaginación, está proyectando éxitos que por el momento no los concreta, el 7 de copas al derecho significa que sueña más de lo que puede concretar. Seguimos con un futuro próximo no optimista, ahora con el 5 de copas al derecho, se lamenta más de lo que perdió y no ve las cosas que ha obtenido en el transcurso de su vida, gira mucha tristeza, desengaños, desilusiones amorosas, puede que pierda amigos o sienta arrepentimientos por ciertas situaciones. Continuamos en el futuro, apareció la luna al derecho, la luna es una carta que representa dificultades en el camino de cada persona, en el caso del hombre gris tiene que jugar mucho con su intuición, su imaginación, habrá decepciones que lo rodean, se va a superar en detectar engaños porque aparecerán peligros imprevistos en su camino, aparecerán enemigos secretos. Se va a tener que reforzar espiritualmente porque la carta de la luna al derecho significa mala suerte para él o para alguien que él ama. El hombre gris en el futuro lejano va a superar esos obstáculos que se le fueron presentando, llegó a una pausa, a un descanso, a un momento de decir si realmente vale la pena por lo que está peleando, el 7 de oros al derecho significa que empieza a contemplar todo lo vivido, toda su experiencia, medita sobre tomar un descanso para saber qué hacer con lo cosechado. Está en un momento de observación de cómo seguir adelante. Podría ser que estas primeras cuatro cartas a futuro estén señalizando lo que profetó Parravicini, en una de sus psicografías, la Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo, puede ver sangre en las calles, si no ve el instante del hombre gris. La carta de la luna al derecho es un gran indicio a que coincida esta profecía con mirada al futuro. Con el camino pantanoso el hombre gris empieza a ver claridad, empieza a encontrar el camino que todos esperamos, apareció el 6 de varas, una de las cartas que más me gustan, el hombre gris aparecerá con triunfos después de una lucha, con buenas noticias, placer después de una conquista. Éxito debido a laboriosidad y diligencia. Sus amigos empiezan a prestarle ayuda, satisfacción, felicidad duradera porque esta sostenida desde arriba, sublimación del amor humano. Profunda amistad. Éxito duradero. Pacificación. Es la descripción a este 10 de copas que es una carta muy positiva que lo acompañará en un futuro de éxitos y alegrías. Estamos al final de la tirada del loco y en el momento del futuro lejano, el hombre gris no bajará los brazos, seguirá en busca de victorias merecidas por el valor y el esfuerzo. Éxito contra los que se oponen. Van a aparecer desafíos, competidores, personas que quieran sacarlo, pero el hombre gris estará ahí para cuidar y mejorar todo lo que ha obtenido. Al final de la lectura, saque una carta de la baraja de los animales y salió un felino, dejando más incógnitas de quien podría ser el hombre gris. Salió el leopardo de las nieves que dice así. Tómate un tiempo de tu vida habitual y pásalo en soledad. Igualmente quiero aclarar que la baraja de los animales tiene 4 felinos, lo que le suma más posibilidades del por qué salió el leopardo de las nieves. Muchas gracias, has llegado al final del vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, Manu Sam, y darle me gusta, próximo vídeo será con un análisis de las cartas que coinciden en las diferentes lecturas sobre el hombre gris que ya hice. Te deseo que tengas una buena semana, saludos. Gracias. 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 Gracias.